Y acá no ha pasado nada. ¿Cómo le va? Hola. Hola, un placer. Ya estuvimos al lado. Sí, ya estuvimos. En una mesa realmente productivísima. La verdad que tendríamos que hacerla más seguido. Bueno, vamos con nuestras historias porque nos vamos a ir acá cerquita. ¿A dónde? Corea del Sur. Ah, bueno, bien cerquita. Sí, Corea del Sur y le vamos a mostrar, mire qué bello, qué bebo. Este colorido Sky Capsule se llama. Es un tren que en Corea del Sur se lo conoce como el tren de las nubes, parecido al nuestro. Mejor dicho, miento, el tren del cielo. El tren del cielo. El tren de las nubes es el nuestro. Y el tren de las nubes es el nuestro. Sí, este tren, pero que además tiene esas capsulitas que a mí me encantan. En la ciudad de Busan, lo que alguna vez fue un ferrocarril abandonado, esto es lo que me gusta. Mirá el trayecto que hace en algo que estaba abandonado. Me encanta, me encanta cuando uno puede volver a poner en funcionamiento algo tan lindo. Bueno, se trata del Sky Rail en el Blue Line Park que alberga el Sky Capsule, que esas son las chiquititas que estábamos viendo. Este parque que fue inaugurado en octubre del 2020 se transformó en una atracción muy solicitada en esta ciudad. El tierno tren con vagones en forma de cápsula que emula un telesférico, nada más que por vías, le está dando vida de nuevo a lo que alguna vez fue la línea ferroviaria de Corea del Sur, que quedó con todos los vaivenes que ha tenido Corea del Sur, quedó en el abandono, pero que ahora le han dado vida nuevamente. Se encuentra en el parque de Hyundai Blue Line, que fue construido en una remodelación ecológica de la antigua instalación ferroviaria de la línea sur. Estas cápsulas avanzan a lo largo del hermoso paisaje costero por dos kilómetros. La altura de los rieles por los que avanza la Sky Capsule elevan entre 7 y 10 metros del piso, con lo cual sus pasajeros pueden disfrutar de vistas escénicas y panorámicas de la costa durante el recorrido. Cada cápsula tiene espacio para dos, tres y cuatro personas y estas pueden optar por una aventura solo de ida o de ida y vuelta. Es un tren turístico que también funciona como medio de transporte para la gente del lugar, no solamente para el turismo. El turismo viaja a unos 4,8 kilómetros desde Hyundai Mipo, a través de este lugar tan pero tan lindo que es la costa. Lo hace en un viaje de ida y vuelta, mientras ofrece un hermoso pasaje costero, gracias a sus asientos de cara al mar. Qué hermoso, ¿eh? Además se desplaza a 15 kilómetros por hora, lo cual permite contemplar y admirar el paisaje sin apuros. Si bien en algunas vistas pueden estar parcialmente obstruidas por los árboles, pero igualmente se puede ver el color azul del océano en el horizonte. Claro, además como va costeando todo el tiempo. Claro. Si tiene ese... Ah, una belleza. Y algunos no tienen techo, ¿viste? Sí. Claro, porque puede elegirlos usted. Qué lindo. De todas maneras, lo que yo quería resaltar con esto es cómo países que tienen o tuvieron en ese caso una línea ferroviaria que quedó en desuso, con el esfuerzo y la voluntad pudieron volver a ponerlas en funcionamiento e inclusive ahora hasta tener un lucro desde el punto de vista turístico y para la gente que vive. Y les digo, en Argentina que tenemos tantas de estas cuestiones en total y absoluto abandono, hablando de las vías del tren. Hoy en día si hubiésemos seguido con todas nuestras vías de tren en el país, sin lugar a dudas que a esta altura ya tendríamos toda la Argentina cubierta de rieles. Pero por supuesto que no. Sí, me encanta. Es muy lindo el tren del cielo. Me encanta. Y nuestro tren de las nubes es bello también. No, el tren de las nubes. Están bien, ya que estamos. Maravilloso. Bueno, muchas gracias. Bueno, cuídense, mande fruta. Adiós. Esperamos en la mesa un rato más. No, 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 no. Les agradezco. La verdad que no. Chau. No se vaya, Mariano. Mire, mire Villagés.